Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze. Muy buenos días, hoy es viernes 10 de septiembre de 2021, son las 10 de la mañana a las 9 en las Islas Canarias. Estás escuchando el boletín de tráfico de Oceonews Radio, que además nos puedes ver en YouKnow, Twitch, Trovo y Twitter. Yo soy Lorenzo Sastre y os acompañaré en este viaje virtual para conocer la situación del tráfico en vivo con la colaboración de Waze. Empezamos por Cataluña, como siempre, con la circulación que se encuentra fluida en estos momentos. Si nos acercamos a la provincia de Barcelona, vemos como la fluidez en la tónica dominante con algunos puntos de tráfico moderados. Y un accidente en la A2 cerca de San Juan de Espí. Ha sido reportado hace 9 minutos y no está reportando tráfico en estos momentos. Otro accidente más, en este caso en la AP7 cerca del polígono de Cannes, que ha sido reportado hace 30 minutos por Cherry 2. Y tampoco está reportando tráfico en este momento. Continuamos nuestro viaje, nos vamos un poquito más al norte, hacia la zona de Girona, donde vemos que la circulación se encuentra fluida. En el interior de la provincia de Lleida encontramos circulación fluida. Y en la provincia de Tarragona también podemos observar como la fluidez en la tónica dominante. Así que nos vamos al interior de la ciudad de Barcelona, donde podemos ver que la circulación se encuentra ligera, con puntos de tráfico moderado, habitual a esta hora de la mañana en la Ciutat Condal. Y ahora nos vamos hasta la Comunitat Valenciana, con circulación fluida en general. Si nos acercamos a los accesos a Valencia, la cosa cambia un poquito, tráfico ligero, con puntos de tráfico moderado o denso. Por ejemplo, la V21, su llegada en la ciudad de Valencia, podemos observar como tenemos tráfico denso. También tenemos tráfico, en este caso, moderado, en la V30 a la altura de Cuart de Puglet. Circulación fluida en la región de Murcia. Andalucía también presenta circulación fluida, con los accesos a Sevilla fluidos. Extremadura presenta circulación fluida. Castilla-La Mancha y Aragón también cuentan con circulación fluida, con los accesos a Zaragoza fluidos. Navarra presenta circulación fluida. Cantabria también. La Rioja también presenta circulación fluida. Nos vamos ahora a la Comunidad de Madrid. Tráfico ligero, con puntos de tráfico moderado. Tenemos en la A3, por ejemplo, un poquito más en las afueras de Rivas va hacia Madrid, pero por esa zona un poquito de tráfico moderado. También en la P41, tráfico ligero entre Griñón y Arroyomolinos. También encontramos en la P41, pero en las proximidades del Viso de San Juan, con tráfico ligero, con medias de velocidad de 85. En la zona sur de la M30, entre la A3 y la A5, también encontramos tráfico ligero. Y un accidente en la M40, cerca de Mercamadrid, ha sido reportado hace 7 minutos y está reportando tráfico moderado. Nos adentramos en la Ciudad de Madrid, circulación fluida, con algunos puntos de tráfico moderado, denso, lo que viene siendo habitual a esta hora de la mañana en la Ciudad de Madrid. Tenemos que tener en cuenta un accidente reportado hace 9 minutos en la carretera de la Dehesa de la Villa, en Madrid. Ha sido reportado, como hemos dicho, hace 9 minutos y no está reportando tráfico en este momento. El resto, circulación fluida. Nos vamos ahora hasta Castilla y León, con circulación fluida. También tenemos circulación fluida en el norte. Galicia, con circulación fluida. Asturias, circulación fluida. Cantabria, circulación fluida. Y el País Vasco, que también cuenta con circulación fluida a estas horas de la mañana. Momento para irnos a las islas. Los Illes Baleares presentan circulación fluida. Y las Islas Canarias también cuentan con fluidez en sus vías. Finalizamos con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que presentan circulación fluida. Actualizamos esta información a las 4 de la tarde, aquí en Ocio News Radio FM Onda Media y online. Y hasta aquí, la información del tráfico, con la colaboración de Waze. ¡Gracias!